Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Deadly Premonition protagonizado por el señor Francis York Morgan, como diría el ayudante de Harry porque estamos justamente donde lo dejamos en el anterior vídeo estamos en la mención del niño, entre comillas, porque ya le vimos la cara y tiene sus añitos Harry, ya sabéis, el dueño de medio pueblo Capítulo muy interesante el anterior, pasaron cosas muy, muy, muy interesantes Respecto a George, ¿recordáis que el agente George habló sobre Zack? Nos contó quién era Zack, sobre esa terrible historia de su padre y su madre el asesinato de su madre a manos de su padre y luego el suicidio de este y cómo Zack, ese amigo imaginario, le ayudó a salir del bache Muy, 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 muy importante esa foto, esa imagen final de, si no recuerdo mal Ana, Carol y Diane con el hombre, con el asesino el hombre del chaleco con el tatuaje a la espalda esa foto en esa especie de relación sadomaso muy, muy, muy extraña esa última imagen de Carol con alguien que, si os fijáis bien, resultó ser Thomas era Thomas, o al menos eso me pareció a mí, travestido muy loco, ahí hay un rollo en plan sado, relación de dependencia muy, muy, muy rara, muy rara no sé qué pasa Otra cosilla vimos también en esa imagen si no, ves el vídeo anterior el colgante el colgante al parecer ese colgante, el medallón con el que se hizo Carol que es tan importante para el descubrir el desentrañar quién es el asesino está muy interesante está en un momento genial este The New Premonation espero que lo estéis pasando bien ya os lo digo que yo estoy pasándolo como un enano trayendo este juego aquí al canal muy, muy contento, de verdad y bueno, vamos a ver a Henry perdón, a Harry vamos a ver a Harry que estamos en su mansión que al parecer tuvimos esas premoniciones ese sueño esas letras en el periódico diciendo el nombre de Harry muy puntazo ya sabéis que la gente de York, Zack es un tío especial y ve cosas que el resto no ve o sea que vamos a ver a Harry no puedo irme ahora vale, esta es la de la calle y va a salir o sea que vamos allá Mr. Francis York Morgan hola Mr. Francis York Morgan Mr. Stuart has been waiting for you to the meeting room you shall go to vale eres muy raro muy raro, tío un piano blanco Harry sabe muchísimo, tío no tienes presión alguna parece un robot será su idea de servicio o hay alguna otra razón bueno, Michael parece que no dice nada realmente impresionante no sé que fue que a ver observar el pianito es un piano normal y corriente ¿a ti qué te parece, Zack? no dice nada, Zack bueno, pues entonces nada venga sala de reuniones muy importante también le vimos la cara a Harry muy, muy, muy muy importante sinfonía número 3 heroica sinfonía número 5 del destino 6 pastoral de todas las partituras están 3 son las únicas abiertas si lo hizo Harry debe significar algo 3 5 6 3 5 6 vale pues sí seguramente significará algo bueno, aquí olvidados de pasar estas están cerradas muy bien una sala dice habitación de invitados número 1 parece que está abierta nosotros somos invitados así que podemos pasar pues venga, adentro vamos a echar un vistazo rápido dormir no afeitarme no cambiarme puede claro, sí, vamos a cambiarnos que somos unos guarretes vamos a llevar el de agente adicto al trabajo vamos a llevar el de agente sí y este vamos a lavarlo que somos un poco ocho pavazos ¿eh? vale carmesí muy bien paraguas cuarto de invitados 1 qué demonios un paraguas un paraguas aquí queremos un paraguas tío paraguas habitación número 1 bueno paraguas tendrá que ser eso es seguro los afeitamos no estamos mucho más molones sin afeitarse venga vámonos fuera paraguas número 1 muy loco tío vale paraguas número 2 terrenada de primera uff qué rico ñaum paraguas número 2 bueno y cuántas habitaciones esta va a haber chico no esta sí es la número 3 sí, sí somos invitados bueno pues a coger el paraguas y lo que haya sí, sí, sí no encuentro mucho sentido pero bueno para algo servirá nunca había visto un nuevo videojuego que necesitara escoger paraguas vale eso va a ver a Harry no no pasamos mucho del tema nada número 4 6 esta está cerrada esta supongo que será la 5 es al revés vale número 5 tío será una especie de puzzle tío esta sé que es la 6 pero está cerrada ah no, no está abierta dice que está cerrada vale vale se la cojo me llevo los paraguas tío aunque no sé para qué puede servir vale y esta cerrada 4 si no me equivoco no no, no sí uuuh bien caja de herramientas genial estabilizador guardar vamos a guardar sí vale vamos a guardar chocolate no en el momento vamos a dejarlo así vale sacar objeto vale no podemos llevar más balas no tenemos balas muy importante vamos a ver qué hay aquí basta ya la tengo tío vale balas 10 automática vale sí lo sé vale escopeta nada no tengo chiquita bueno pues nada eso sí la de armas es un poco chufa porque simplemente compras lo que hay lo que vas encontrando tú vale este es el número 4 bueno pues vamos a ver al amigo Harry a ver si ahora ya después de esta paranoia paragüística paragüera no sé vamos allá what the hay un botón de la junta lo pulsamos se vea que la masera se transformara de repente hay un botón en la estatua lo pulsamos se vea que la masera se transformara de repente que se te va la olla hay un botón en la estatua lo pulsamos se vea divertido sí, sí vale lo que tú digas se te va mucho la fapa querido Francis Ford George Morgan vale ¿a dónde damos tío? ay que loco ay los paraguas tío vale 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 verde que lo sé tío pero una estatua de caballaria parece como se sujeta a algún reflejo Springfield quizá va a ver no no sí el 3 sí ah vale 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 3, 5, 6 vale 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 tiene que relación con esto vale pues aquí tiene que ser el 5 bien perfecto y aquí tiene que ser el 6 vale y ahora nos quedamos con otros paraguas para hacer el retrasado vale no pasa nada me molan los otros paraguas bueno y qué ocurre ¿se abría esto? ¿qué Harry, amigo? vaya bien bien medito vas Harry este tío pero este tío sabe mucho tío ¿de qué hablas tío? jorge no es mucho de té Que te lo tomes, hombre, que te lo tomes Tómatelo, York Semillas La cosa es que la cosa se pone seria, ¿eh? ¿Qué te lo tomes? ¿Qué te lo tomes con un reproductive? en cada asesinato aparecen de prueba siempre esas semillas si encuentras la semilla encuentras al asesino es el cementerio seguro 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 Descanso Un sitio frío No, como dijo Concurrido Una sensación de frío Y se hizo ese Movimiento y acabó En ese dibujo de las lápidas En esa pintura Ese cementerio seguro Bien No Al cementerio Estaba ahí el amigo ¿Cómo se llamaba el cementerio? Brian, era algo así Que da un miedito el hombre Venga, vamos allá ¿Has descubierto eso, Zack? Sí Cementerio Debe ser el jardín Hay muchas personas ahí Pero nada de ellos ¿Ves? Así que vamos a ir A el jardín Let's go, bitches Venga, al cementerio Nos vamos Episodio 3 15 Semilla roja Vámonos al cementerio Venga Venga Dándole caña al coche Podremos ir por aquí ¿Cómo lo veis? Sí Por aquí vamos bien Un momento Cuidadito Cuidadito Dejadme ver una cosa Vale Voy a ir por aquí Por aquí hay un paso Vamos a darle un poco Marcha atrás Tiene que haber un paso Por aquí A Emily mola Me parece una mujer Muy fascinante A la parque atractiva Cómo le gustó Que debió ser la primera chica Que preguntó por Frank Entonces le hizo gracia Aquí a A Francis For York Morgan Por aquí me parece Vamos a mirar el mapa Que sois muy palizas Los dos A ver Es que me parece Ver un hueso Que hay cerca Por un huesito De esos Hueso humano Honor A tope Vamos atajando Muy guay Por aquí Me mereció Mucho la pena Cuidado 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 Vale ¿Dónde está ese hueso? Tío Es que ya estamos Aquí 900 yardas Tío Estamos Llegamos en nada Mira 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 Es aquí Venga Bájate Anda Bájate Sí Tranquilo A mí tampoco me gusta Que me vacilen Esternón A ver muchacho Ya encontraste Medio cuerpo humano Y no diste parte Todavía Entiendes Eres un poco Baguete Querido Francis Jorg Moco Venga Estoy grabando Hoy de jueves Semana larga Semana muy muy larga Casi todas Las cosas como son Quitando el fin de semana Y Hace unos días Que no toco Que no toco Deadly Premonition Y tenía una gana Que no os podéis imaginar En serio Están cantando Vale De aquí a la derecha Vale Vamos De coña Es que Emily Tiene todas las papeletas Aunque no está metido En esa Aunque ya no está metida En ese rollo Raro Muy raro Interesante Muy raro Esa Historia Muy enferma Muy Enferma Brian Exacto Mira Recordad El hombre De que A ver Brian No 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 Y tanto Esos árboles Me fijé yo Antes Me fijé yo Mira a Brian Tío Qué pinta Ay Virgen Santa Hey Brian Agent Mr. Agent How are you Not bad I'm just playing a little game with Harry Game A game Is that fun? We've only just started Brian The fun is about to begin I'd like to ask you something actually Is there a tree In the graveyard That drops Red Si Lo acabas de ver muchacho Si Red Seeds That That Treat And that one Exacto Dark Están Encima ya tenemos el viaje El 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 Uyu Uyu Imagino que viven en el pueblo Pero tiene algo diferente al resto de la gente del pueblo Semillas rojas más allá de la cerca Yo no puedo alcanzarlas Uff Brian Que mal rollito das, cabrón hace Que demonios Ah, pero si yo Ah, vale Que pasa, loco Ven aquí, ven, ven Ven, ven Nos echaba de menos Venga Que coño, venga Uh, acción, sí señor, mola Hola Vale, gracias Tú Quieres morir, ¿no? En la nuca, ahí Ven, ven Tu puta sangre Púrpura Es horripilante, macho Vale Vamos para la saca Esto ya está bien Esto ya está abierto De antes Estos tienen Ey, qué bueno, tío Se quema Hostia, juraría que Solo lo habría visto todavía hasta ahora Qué nivel es la sección Eh, eh, eh Torcida Atrás Perra Perra Van a venir por detrás Que lo estoy viendo Hostia La que No te digo, tío La que están viniendo, tío Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito, cuidadito Está la cosa así Así, eh Eso, mira Esta por lo menos, tío Es que... Vale Ahí se me dio Mira, tío Esta Me carga Uff Bien aquí, tío Si le doy a estos Mira, estas son los tres, tío Vamos Adelante 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 Vale Corre 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 Pasando Pasando Pero un kilo De tosta peña Así de claro Pasando Pero un kilo Semillas Semillas Y semillas Perfecto Semillas rojas Mientras sea un poco de info Bueno, hombre No pasa nada, hombre Tampoco fue... Hombre, vinimos antes Y vimos los árboles Y recuerdo que lo comentamos Pero bueno Tampoco es para volverse loco, hombre Por aquí no vamos a poder ir, ¿no? No No, tío, no Venga, de nuevo a casa A ver, usted ya está tranquilo, ¿no? Sí, genial Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Que la cosa esté tranquila Vamos a recargar Vale, perfecto Bien, vámonos Podemos pegar un sueñito ¿Qué os parece, eh? Para recuperar un poco de energía aquí De aquella manera, eh En una tumba Para recuperar un poco de salud Es que me da cosica ir así Vamos a echar un sueñito Venga, va Dormir Sí, dormimos un así Sueño ligero Tres horas ¿Qué hora es? Diez Once Doce Una Dos Vale Vale Muy bien Esto es un teléfono ¿Qué pasamos? Brian, ¿qué tienes aquí? Cebollas Vale Pasando la movida Tomates verdes Fritos No Simplemente verdes Está el coche allí Oye, que por cierto Dejamos el coche de Richard Debimos dejarlo en casa En el hotel, eh Cogemos este de policía Hombre, en realidad es que lo que más mola Porque es el que más rápido va Pero da un poco por el saco El ruidito de la sirena y tal Pero bueno Es lo que hay Venga, vamos a coger este Bien Este Vale Pues ahora era por aquí Vamos a coger esto Y luego tenemos que coger la vía A la izquierda Hacer el viaje del revés Bueno Pues aquí estamos De nuevo en casa de Harry Venga Vamos a llevarle las Semillas A los que nos dice el hombre A ver si ahora se enrolla Habla con nosotros un poco Después de este pequeño juego Que ha hecho con nosotros Francis George Morgan Mr. Francis York Morgan Finalmente Has llegado Por favor Bienvenido a entrar dentro Venga Pues adentro Anda, que no tiene carretera El hombre aquí, eh Madre Tiene un pedazo de entrada Que parece eso Bernabéu Virgen Santa ¿Hola? A ver Michael A ver Michael Soy un grande Pues sí Eres un jodido grande Ahora pasamos a la habitación Cada vez un trato más personal ¿Verdad? Querido amigo Coño tío ¿Y esto? Bueno 14 14 14 23 26 Pues venga Vamos allá Alguien ha dejado estas tres partituras ¿Será cosa de Harry? Pues seguro Seguramente Querido amigo Vale Vamos a empezar por esta puerta Ni idea 13 23 Y 26 No simple habitación Tampoco es que haya nada Del otro mundo Aquí paraguas Pero no es la movida 14 23 Y 26 Tío 14 23 Y 26 Cerrado 14 23 Y 26 Cerrado Otro puzzle ¿Qué coño? 10 20 30 Eh ¿Qué coño? 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 Catorce, ¿no? Diez. Catorce. Bien. Veintitrés, que éste sería el veinte. Vale. Veintitrés. Sería... Esa otra izquierda. Empujamos otra vez. Vamos, empuja. Amigo. Amigo Francis George Morgan. Vale. Aquí sería veinticuatro. Así va todo como tiene que ser. Aquí sería veintitrés. Bien. Vale. Bueno, si éste es veintitrés... Cuidado, cuidado, cuidado. Veintitrés... Veinticuatro... Veinticinco... Hay que meterle una pateada muy tocha a éste, ¿eh? Tira hasta allí... Y luego hasta el final... Veintitrés... Veinticuatro... Cinco... Sí, sí, buf. Hay que meterle un nuevo... Muy heavy. Venga, dale duro. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Jork! ¡Zack! Empuja tú también, maldito. Ahí, manchándose la corbatilla, ¿eh? ¿Qué hace? Veintitrés y veintiséis. Vale. Vamos a darle aquí. Venga, son una, dos, tres, cuatro más. Nos quedan otros dos. Venga, otra más... Ya está. Venga, la última. Y con esta... ¿Qué vale? Bien, perfecto. Perfecto, se abrió. Y vamos a pasar a la... Habitación... Del bueno de Harry. A ver qué nos cuenta. Espero que merezca la pena... Después de tanta chuminadez. Que nos está dando la tarde el muchacho, ¿eh? Un poco pesado. Bueno, y por si acaso voy a romper esto. Nunca está bien más. Y con el subfusil y el ametrallador por ahí. Vale. Simplemente aquí. Está. Encerrada. Y adentro. Venga, la habitación de Harry. Oh, qué lujerío. Oh. Oh. Suelos de mármol. Todo cristal. Michael al lado. Harry, turns out what you said was true. And I'd like to hear more. Mmm. Vale. York, as you know, there's a powerful mystery surrounding these seeds. You've seen them at those other murders that took place elsewhere. And you've seen them deeply involved with the murders in this town as well. That's right. But how do you know all this? York, you must be younger than you look. Youngsters tend to hurry so much that they let things slip right past them. What you need to do is slow this down a bit. Despacito y buena letra. Ir despacio. Habrá ver lo realmente importante. La torre del reloj, tío. A lo mejor porque no contaron nada. Becky y Diane. Diane. Las muertes son reales. No folclore. No legendas. El matrimonio de la luz también es real. Pero dice que hace 50 años. El caso de la muerte no se fue publicado. Entonces ahora que está volvió a seguir su trabajo. ¿Alguien de la policía? ¿El ejército? El ejército. Pero si no hay registros sobre eso, ¿cómo sabes lo que realmente sucedió? Buena pregunta, York. ¿Por qué sabía esto? La respuesta es muy simple. Estaba allí. Hace 50 años eres un crío, tío. He acercado con mis ojos. El matrimonio brutal. Pero podemos hablar sobre los detalles que nos enfrentan otra vez. Lo que quiero hablar es tu matrimonio de la luz. El nuevo matrimonio de la luz. Estaba siguiendo su línea. Después de todo, no es el real. Lo que quieres saber más sobre es el nuevo. Entre 10 y 20 años hace. He notado que estos árboles rojos eran especiales. Y alguien más lo hizo. La imaginación humana puede ser tragedia. La gente le dio a la cerdad de 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 la cerdad. Si te comienes la cerdad de la cerdad de la cerdad, y luego te matas a alguien, te tendrás inmortal. Esta nueva leyenda fabricada fue llevada desde una a la próxima. Evolviendo. Cambiando cada vez. Como un rumor. Algunos de ellos se han tomado las semillas para tratar de encontrar la cerdad de la cerdad. También tienes que hacer la parte de asesinar a alguien. Los árboles rojos que has encontrado desde esos otros muertos. Todos vienen de esta época, juntos, sin el mundo, incluso por eso. Los árboles de la cerdad de la cerdad de la cerdad de la cerdad de la cerdad. Y ahora, el mundo, incluso por eso. Los árboles de la cerdad de la cerdad. Así que dicen que las series de casos que he seguido son todo linked a esta cerdad. Eso es interesante. Pero no hay evidencia para apoyar esa historia. Ninguno de los crímenes que hemos captado por los otros muertos nunca mencionan algo así. Así que son diferentes personas en diferentes casos. Los adolescentes estudiantes haciendo la misma movida de las semillas basándose en esa leyenda, ¿no? Ahora, el juego tiene que seguir. Sabes que dije que el incidente de hace 50 años fue totalmente erasado. Pero no lo mismo. Los escuelos todavía existen en la oficina de sheriff. ¿Y por qué el ejército lo tapó? Necesito que traigan esos documentos aquí, a mí. Una vez que hagas eso, te diré todo lo que sé. Parece que estás jugando un poco con nosotros, ¿eh, querido amigo Harry? Bueno, pues a la oficina del sheriff. Semilla roja. Muy bien. 14 horas y vamos jugando ya, ¿eh? 10 días, tío. Perfecto. Paga recibida. Muy bien. Pavazos. A tope. No. El nuevo asesino, ¿eh? Hace 50 años. Documents de un caso que sucedió hace 50 años. Vamos a jugar con el viejo hombre por un poco más, ¿no? Vale. Zac, eso significa que tenemos que ir a la oficina del sheriff. Perfecto. Bueno, pues vámonos allá. Episodio 3, 16. Recuerdos ocultos. Bueno, tenemos hasta las 5, ¿eh? Y la pateada es muy, 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 muy elegante, tío. ¿Sabéis qué os digo? Que vamos por la vía, tío. Así que claro, vamos por la jodida vía, tío. Eso es lo que vamos a hacer. Cogemos la vía. Cogemos la vía. Sí, vamos a hacer eso. Y nos ahorramos mogollón, tío. Tenemos que coger este a la derecha. Uy, 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 a lo loco, ¿eh? Tengo ya el coche para tirar, tío. Bueno, después de comernos toda la vía del universo, acabamos de coger a la más vía que vamos. Que si hubiéramos cogido el ave Madrid-Málaga, llegamos a... Gran Sherry, perfecto. Vamos a buscar esos informes de hace 50 años. Greenbell Sherry Departament. Seguirán, ¿crees que realmente se ha hecho cosas aquí que la FBI no se ha hecho en la caja? ¿Qué piensas, Zack? ¡George! Te dije, es nada más que la folclore local Harry dijo que estaba allí El matrimonio de Raincoat es un phantom Fue para asquerar a los niños hace mucho tiempo No puedo creer que te sientes por eso de Harry De todas las personas Me acuerdo con George Harry gusta jugar con las personas Y jugar con sus mentes también George Emily De supuesto que no creo en él No perdéis nada Muy bien Venga, anda, Emily, cara pena Que me traes una cara de pena Qué cojones Oye, hay que limpiar un poco más el archivo Madre, cómo está esto, colega Están aquí también, Zack. Esto puede significar que nos llegamos más calientes a lo que necesitamos. Lo sé, increíble, ¿eh? Oye, tú podrías dar un poco de munición y tal. Un poco, si queréis. Tampoco... Olvídate... Olvídate... Solo está de frente... ¿Verdad? Sí, tío. Solo está de frente. Adentro. ¿Cuánto hace que no viene la señora de limpieza aquí, tío? No te mola, ¿eh? Oh, qué bueno. Creación de perfiles. Comenzar. Solo asesino, tío. Cuatro. Cinco. Seis. Está moviendo algo. Tampoco es muy largo. ¿Cuántos van a ser? Tres. Sí. Exactamente tres. A ver qué encontramos aquí. Nada. Aquí no hay nada. Nada, nada. Aquí parece que hay algo importante. Tres. Diecinueve cincuenta y seis. Este espacio libre llama la atención. Diecinueve cincuenta y seis. A ver si se ha llevado algo. La primera. Archivo forzado. Se llevaron los documentos, tío. Iniciar perfil. ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Que yo no toqué nada, loco. Lo saltó. Meca, vaya mamonazo. Bueno, pues cuando encontraremos la segunda. A ver. Hostia, qué petardo, tío. Yo no toqué nada, eh. Lo prometo. Vamos, en la Sagrada Biblia se hace falta. No toqué nada en absoluto, tío. Hostia, qué susto, colega. Qué sustaco, tío. Oh, magnum. Esto ya se pone serio, ya, eh. Sí, anda, que tengo una gana de mandar a tomar por saco ya su fusil, tío. A ver si me dan... Encontré también balas de fusil de asalto. A ver si me dañan fusil de asalto, porque... hace falta, eh. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Ven aquí, hijo del mal. A ver. ¿Saldrá otro? Si le damos. No, vale. Hostia, era mucha risa el tío. Hostia, eso era weapon screamer o algo de esto, tío. Te cagas, tío. Eh... Cogemos. Sí. Sí, nena. Vale, no hay nada más, ¿no? Alguna puertecita por aquí atrás... No... Sí. Bueno, vamos a pasar por esta primera. Nos la dejamos aquí atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lujerío, tío! ¡Oh! ¡Qué lujo! Un ordenador... Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver la caja de herramientas. Va la de escopeta. Perfecto. A ver, vamos a guardar algo aquí. Vamos a guardar... Fresco estabilizador... Nada, tío. Vamos a sacar... Balas. Vale, ya tenemos, estamos a tope. Vamos a comprar... ¡Oh! ¿No le queda? No le quedan manos para nada más. Meca, tío. Vaya heavy. Vale. Uf, qué bueno, tío. El magno, chaval. Hostia, pero vaya... Vaya... Pasta, eh. Vaya pasada, tío. No tengo sitio, tío. Vale. Bueno, pues hay que... Hay que dejar algo, tío. Hay que dejar... Vamos a dejar la pipa... No, la pipa no, que digo, tío. Vamos a dejar... Vale. 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 Ahora vamos a comprar el magno. Uf, qué bueno, tío. Joder. 357, chaval. Muy bueno, tío. Vale. Municio. Voy a comprar de todo. Voy a comprar de todo. Vale. Vale, bueno. Pues nada. A ver cómo va esto. A ver cómo va el magno. Uh, qué bueno, tío. Me jode pegar un tiro. O sea que no voy a pegar ni un solo tiro, ya os lo digo. Mmm... Vale. Esto lo tenemos aquí. Vamos a pasar de esto y... ¿Podemos echar un sueñito? No, no lo necesitamos. Lo que necesitamos... No. Lo que necesitamos es comer, tío. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a comer ahora mismo. Vamos a comernos... Vamos a comernos... Un tomate. Eso. Perfecto. No creo que podamos dejarlo. Ahí. Y bueno, gente. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo hoy aquí?